Mi gerencia para todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy está con nosotros el doctor Andrés Guevara, quien es abogado y periodista de la Universidad Católica Andrés Bello, y quien es miembro de CEDICE, de CEDICE Joven. Muchas gracias por estar aquí, Andrés. Buenas tardes, Rafael. Muchísimas gracias por tener en tu programa. Mira, quisiéramos en principio que nos dijeras qué es CEDICE y qué es CEDICE Joven. Bien. Se dice como tal, es una institución, una ONG, que se fundó hace 30 años aquí en Venezuela, cuyo objetivo primordial es la difusión de las ideas de libre mercado y libre empresa en el país. Lo que se busca es fomentar todo lo que tiene que ver con el tema de las libertades económicas y, a su vez, promulgar toda la idea del libre mercado dentro del país. La defensa del empresariado, de la propiedad privada, y, si se quiere, también, a su vez, todo el tema que tiene que ver con la estructura de un gobierno limitado. En cuanto a lo que CEDICE Joven, es su apéndice relacionado con todo lo que es el tema juvenil. Básicamente, la idea es que todo lo que promulga CEDICE, pues también se pueda llevar a las personas más jóvenes dentro del país. Y, CEDICE Joven, ¿qué actividades realiza para cumplir esta misión? Fundamentalmente, el pináculo de lo que hace CEDICE Joven es el Círculo Bastial, que es un círculo de lectura, valga la redundancia, a través del cual se fomenta el estudio de autores liberales, cuyo objeto es generar la doctrina necesaria para poder tener un cabal entendimiento de todo lo que es el libre mercado, la defensa de la propiedad y el empresariado dentro del país. Asimismo, en adición a lo que es el Círculo Bastial, que tal vez es la actividad principal, tenemos o contamos con actividades como cursos pequeños, Economía para la Gente, cuyo objetivo principal es hacerle entender a las personas, en términos llanos, en términos latos, cuáles son los principales fundamentos de una economía libre y cómo funciona el mercado como tal. Ahora, el Círculo Bastiat, que tú me indicas que es un círculo de lectura, ¿qué autores utiliza en este círculo de lectura para promover las ideas del libre mercado? Yo me atrevería a decir, para sintetizártelo de la manera más sencilla, hay tres grandes escuelas que nosotros utilizamos. La primera es la Escuela Austriaca de Economía, ahí podemos citar autores como Ludwig von Bises, Friedrich Hayek, principalmente ellos, Murray Rothbard, ¿no? ¿Y cuál es la tesis que estos autores obtienen? En cuanto al tema de la economía, básicamente que la economía parte de las necesidades subjetivas de la gente y un orden espontáneo, y se entremezcla esa idea del orden espontáneo con la necesidad subjetiva de la gente y pues permite el desarrollo de lo que se llama el cálculo económico, que es lo que estructura la civilización como tal. ¿Hay ejemplos prácticos de la aplicación de estas escuelas de economía en esos países? ¿No puedes colocar algún ejemplo de la aplicación de este pensamiento económico y su eficacia en el tema, por ejemplo, de producir mejores bienes y servicios? Fundamentalmente la historia reciente tiene dos ejemplos muy claros de personas que fueron influenciadas por la Escuela Austriaca de Economía. El primer caso es el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos y el segundo caso es la administración de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Ambos fueron influenciados de una manera bastante preponderante y fuerte por los autores de la Escuela Austriaca. Asimismo, utilizaron autores que también nosotros empleamos, que son autores de la Escuela de Chicago, tal es el caso de Milton Friedman, que también han sido ampliamente difundidos. Yo diría que son ejemplos claros en la vida de los gobiernos que han sido influenciados en cuanto a este tipo de pensamiento. Bueno, muchísimas gracias Andrés por estar aquí en Gerencia para Todos. Bueno, les invitamos a visitar la página web de Cedice, ¿qué es? www.cedice.org También en nuestra página web www.gerenciaparatodos.com pueden tener información ampliada sobre la entrevista que hemos realizado el día de hoy con el doctor Andrés Guevara, que es representante de Cedice.org. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Rafael, y gracias a todos los que permitieron estar aquí en este programa. Seguimos en Gerencia para Todos, amigos. Eso es todo. Listo. Sí, sí, sí. A mí la semana pasada me entrevistaron en el Circuito de Éxito. Ajá. Y Ramón Pazquero, y fue como media hora, y decía, guau, estoy aquí, ¿sabes? Un pedazo de octavo. No, 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 esto, que vamos a tener secciones, y ok, estamos invitando a varias personas a Cedice. Ajá, ok. Entonces, la idea es que cada semana, esto es un segmento semanal, cada semana, por ejemplo, estamos esperando a Rocío, posiblemente vamos a entrevistar al doctor Rafael Alfonso, y así otros colegas de Cedice. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y una pregunta, esto usted me lo puede enviar por audio para poder rebotar. Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Está mi segmento? Ahí va, tú sabes, aquí está mi segmento. Ah, es la madre, qué tal, va. ¿No? ¿Le mandamos el programa cuando sea? Sí, nosotros lo colocamos en YouTube. Ah, ok. Y inclusive le colocamos imágenes, el logo ese, y tal, entonces vas a... Bueno. Lo que tengas eso, nosotros te lo enviamos y nos ayudas a retuitearlo. Sí, con muchísimo gusto. Bueno, gracias Rafael. Bueno.